¿De verdad quieres saber cómo dar miedo? Pues... yo... Mal. Intentos de chicos rudos como tú de verdad me molestan. Acéptalo, no sabes cómo dar miedo. Aunque te levantara y te arrancara la cara con un mordisco. ¡Eso no es cierto! ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no lo probamos? Empezaremos por la parte donde te quito la cara de un mordisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la verga, ¿ya ha pasado tanto? Después de tres años, Toby Fox ha dado señales en vida en forma de una segunda parte de Undertale. ¿Qué? ¿Que no es una segunda parte? En forma de una precuela de Undertale. ¿Qué? ¿Tampoco una precuela? En forma de un spin-off que ocurre en otra línea de tiempo de Undertale. Donde nunca pasó nada de lo que pasó en Undertale. Pero igual están todos los bellos personajes que amamos. Y yo, que pasé casi la misma cantidad de tiempo sin volver a tocar Undertale en otro video. ¿Qué teoría podría ser? ¿Una sobre lo que tratará más a fondo este juego? ¿Una sobre los secretos que oculta? ¿O tal vez sobre cómo se relaciona a Undertale de alguna forma? Pues no, están equivocados. Porque haré una para tratar de validar mi teoría pedorra del 2015. A ver, ya hablando en serio. Realmente cuando leí esta teoría me pareció súper interesante. Y creo que le da un nuevo punto de vista a una teoría que, joder. Ha causado más debate que el de que si cuando se hacen las arepas va primero a la harina o va primero el agua. Alerta de spoiler, va primero el agua. Lo dice en la maldita paca. Pero igual, que aquella teoría de hace 3 años no es mía. Le pertenece al usuario de Reddit llamado Complex by Ninja Ascent. Cuyo link al post original lo dejaré en la descripción. Y obviamente hablan spoilers grandecitos de Deltarune. Así que si no lo has jugado, este es un buen momento para ir cerrando el video. Y como obviamente estamos referenciando a esa teoría de hace 3 años. Te recomiendo echarle un ojo otra vez para refrescar la memoria. Ya, a pesar de que te dé un poco de pena ajena la voz del Rockman de hace 3 años. Pero nada. Anda y aquí te espero, ¿ok? Sé que podrás soportarlo. ¿Ya? Joder, eso fue duro, ¿no? Empecemos una vez. A ver, como muchos podrán recordar del final de la ruta genocida de Undertale. Cuando derrotamos a Sans, él hace algo que nunca habíamos visto antes en otro monstruo. Sangra. Esto, combinando el hecho de que él domina la determinación. O sea, si el poder de guardar y cargar partidas. Se creó esta teoría de que Sans realmente no era un monstruo. Pero si no, más bien un humano. O que como mínimo, debía tener algún elemento humano dentro de él. Pero realmente las pruebas tampoco es que fuesen muy concluyentes que se digan. Y de paso la teoría tiene uno que otro punto en contra. Como el hecho de que bien pudiera ser simplemente Ketchup. Y bueno, que la cosa quedó en un 50 con 50. Y siempre nos acabamos con la duda de si al final del día. Todo era simple especulaciones alrededor de un extraño personaje. Que pudo usar magia y al mismo tiempo tener un cuerpo orgánico. Pero eso se acaba hoy. Porque con la salida de Delta Room, puede que el propio Toby nos haya respondido esta respuesta. Ya que en este juego se nos introduce una nueva especie de seres que pueden usar tanto magia como poseer sangre. Los Darners. ¿Por qué digo esto? ¿Qué Darners en Delta Room hemos visto sangrar acaso? Pues ninguno realmente. Pero es más bien un par de conversaciones lo que nos levanta esta sospecha. Como por ejemplo... Así que ya comenzaron a cruzar la gran frontera. Pero es una pena. Que no logren dar ni un paso más. Porque mis muchachos los van a convertir en charcos de sangre. Muchos charcos de sangre. Muy asquerosa y mala sangre. Lancer sabe. O al menos piensa que nuestros héroes tienen sangre. Por eso él dice eso de convertirlos en charcos de sangre. E incluso trae esa cubeta para limpiar dicha sangre. Y ok. Susie no lo corrige porque esa conversación está en el contexto de Lancer aprendiendo a ser más intimidante y cool. Teniendo a Susie como referencia. Así que ella realmente no le importa la veracidad del testimonio que da Lancer. Y sabemos que la gente del mundo donde Chris vive saben lo que es sangre. Y también sabemos que este mundo de Delta Room tiene las mismas reglas que las de Underdame. O sea, se hace que solamente los humanos tienen sangre. Y esto se demuestra con este ciquillo de la ventana que reconoce a Chris como el humano que vive al tope del pueblo. Y le pregunta si es doloroso estar hecho de sangre. Pero aún así, Lancer de una forma natural piensa que aplastar a los héroes dejará un desastre sangriento. Pero además de eso, aunque decidamos ser genocidas entre comillas, somos incapaces de matar a ningún Darner. Así que realmente nunca vemos a nadie morir o hacerse polvo como Undertale. Pero el detalle más importante y lo que hace más raro a esta conversación es que Ralsei no corrige a Lancer. Mientras que en cualquier otra conversación donde Lancer dice algo erróneo o estúpido, Ralsei siempre lo corrige. Pero en cambio, ella no comenta nada cuando Lancer dice esto de que hará un desastre con la sangre de los héroes. Por ende, significando que por lo que Ralsei sabe, si habría un desastre sangriento sin Lancer mata a los héroes. Lo que vendría significando que los Darners no solamente pueden usar magia y balas como cualquier otro monstruo. Sino que también manipular el espacio en el que el alma, el Lash Corazón, se mueve. De la misma forma que Sans lo hace. Pero no conforme a esto, también posee sangre. Y si juntamos todo esto, nos deja con un pequeño dato que le ha sentido a varias cosas. Sans en realidad es un Darner, no un monstruo. Y la cosa no se queda aquí, porque hay un poquito más de evidencia. Los Darners tienen un rasgo característico que lo distingue en los monstruos convencionales. Estos tienen un retrato de color cuando hablan, mientras que los monstruos normales tienen un retrato en blanco y negro. Pero Rockman, el retrato de Sans es completamente en blanco y negro. Pues sí, pero no. Piensa por un momento que Sans es un esqueleto. Y sorpresa, sorpresa, ¿de qué color es un esqueleto? Blanco. Así que realmente, sea uno un Darner, nunca podríamos saber si su retrato es colorido. Pero, aquí viene la parte mala. Desgraciadamente, por mucho que me guste esta teoría y la idea de que Sans no es simplemente un monstruo, igual tiene uno que otro punto muy rebuscado. Por ejemplo, lo del color. Ok, es cierto que los Darners tienen un retrato a color, pero también durante la batalla están sus sprites a color, mientras que Sans es completamente blanco y negro. Aunque esto también se puede explicar que el tipo de batalla es diferente al de Undertale, ya que el de Undertale usa sprites únicos para cada batalla, mientras que el de Deltarune usa los sprites que se usan para caminar y estar en el mundo y así. En cuanto a lo que dice Lancer, bien fácilmente pudo referirse a que el desastre sangriento sería porque matar a los héroes significaría matar a Chris. O sea, se hace un humano que está hecho de sangre. Y que Ralsei no lo corrige es un poco como que... Ido de la olla para no decir una otra cosa, que ese sea el punto más fuerte de esta teoría. Además de eso, Toy Fox ya confirmó que Deltarune ocurre en un universo alterno al de Undertale, por lo que ese concepto de Darners viene de un universo completamente diferente. Y es así como otra teoría que planea revirar la identidad de Sans queda en un 50-50. Porque eso es lo más jodido del caso, que bien podemos desechar esta teoría completamente, y la de que es un humano también. Pero ¿en qué quedamos? Estamos completamente seguros de que él no es simplemente un monstruo conversional. O sea, nada más con el hecho de que pueda usar la determinación de una forma tan relajada es algo muy inusual. ¿Por qué? Míralo así. Además de Sans, solamente hay dos monstruos que pueden usar la determinación. Undai, luego de trascender a la muerte en un último intento para detenernos en la ruta genocida, y Ariel que es básicamente un jodido dios que de paso es un príncipe. ¿Ven por qué me cuesta creer que es un simple monstruo y ya? Así que es por eso que realmente me parece que la acción de que es un Darners no es tan brillada. Y míralo así. Tal vez es un concepto de un universo aparte, como lo mencioné antes, pero puede que Toby hiciera Sans con el concepto de Darners en primer lugar. Pero en el último momento decides dejar esa raza para su próximo juego. O sea, se del tarrón. Y por eso tanto misterio detrás de la identidad de Sans. Y es por eso que al fin del día la decisión la tienes tú, querido espectador. ¿Qué opinas de todo este sapero loco que es el tema de quién es realmente Sans? ¿Un humano? ¿Un Darners? ¿Sabrá algo al respecto? ¿Cuánto sabrá? A ver y webmoslo. Coméntame acá abajo qué opinas. Y también tengo otra teoría sobre Deltarun que también no es mía. Y es más de un youtuber llamado Tricycle. Así que también les pregunto a ustedes. ¿Les gustaría que hiciera un vídeo también sobre esa teoría? Claro, dando los créditos y todo lo demás a esta gente. Coméntamelo abajito también. Y nada más. Como siempre chicos. Like si te gustó. Si te para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiósito. Adiósito.